¡Cuenta con apoyo! ¡Pené! ¡Matador Hernández! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera, qué tontería, pero bueno, podía haber entrado como podía haber sido afuera. Al fin se lo ve al técnico alemán, una sonrisa en la cara, su equipo va al frente.